Bueno mis amigos un día más de pesca aquí en Silverwood Lake California señores venimos aquí un día de pesca aquí con los amigos vamos a ver si agarramos algo vamos a ver si podemos tener alguna captura el día ahora necesitamos una lancha para entrar señores porque la mía la voy a dejar para el bollo de Castle Lake California señores así que aquí estamos en Silverwood esperando que abran aquí para poder agarrar la lancha y tirarle un rato al striper o algo que se pegue señores y también vamos a hacer una sopita aquí de camarones con pescado aquí a la orilla del lago para disfrutar con los amigos aquí Fidel y Abraham que aquí andamos así que un saludo para todos y espero que hayan unas buenas capturas para estarles enseñando a ustedes lo bueno de la pesca señores primero de la mañana señores aquí en Silverwood California señores aquí andamos a ver si podemos sacarlo porque tiene un poquito pesadito ahora que si tiene un poquito pesadito este muchacho a ver si lo podemos volver a sacar porque acá andamos con Fidel me va a morder dale a llevar su pescado espérate no me voy a morder el primero del día señores ahí estamos está el segundo Fidel está peleando no lo jala ahí está ahí está ahí está ahí está se salió a ver pues cuántos llevas el segundo con pesar el día con pesar el día gracias a Dios vamos a traer el sombrero porque estaba muy caliente va a subir la temperatura a más de 100 aquí viene aquí está solo, solo solo vino solo vino y solo se vino para la casera solo vino y solo se fue para la cacerola viene señores uno más la cuenta señores acá por este lado Fidel Abraham para la zumba está saliendo así es y ahí vienen más hasta que el cuerpo aguante viene Abraham con uno más señores ahí está ahí está uno más así es ahí estamos ¿cuántos? ¿cuántos palillos? ¿cuántos? ¿cuántos señores? para el tercero está bonito este está bonito este ¡oh, oh 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 oh! ¡oh o! ¡oh o! no se deja no se deja también uno más señores va al número 3 el mío aquí te habrán con otro más señores ahí está chulada viejo para la sopita cuánto se ya como 5 gracias a dios viejo al 5 así que vamos a seguir dándole si podemos sacar un poquito más no se deja un poquito ahí vamos 5 vaya bien ya 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 no más señores estamos no más diablan señores Ahí está, uno más Así es, uno más señores Ahí está, Fidel, está bien, pero ahorita está de vacaciones, no está agarrando nada, hasta después dice que nosotros terminemos No lo estoy contando, ¿no? ¿Dónde estás contándolo? Ahí viene, ¿está bien? Aquí está Está atrás, ¿no? Te dije Ahí está Uno más, señores Bueno, mis amigos, aquí estamos en otra preparación Más de una sopita de camarones con striper recién sacado de el lago, señores Ahí está Fidel, ahí limpiando los camaroncitos Y también aquí anda Abraham, que anda partiendo y limpiando los pescados ahí que nos vamos a comer ahorita, señores, miren Aquí tengo el tomatito, la cebolla y un ajo Y aquí está el striper que le vamos a echar, dos striper le vamos a echar También está cada uno y va sobre uno por el que no se llene Así que va a agarrar otro pedazo más, señores Así que invitándolos, señores, también ayer que se suscriban a mi canal Y este, también este, para decirles ahí, pues que Dentro de pronto voy a empezar a regalar las camisas Ya el primero dios del lunes me las dan las camisas Voy a empezar a regalar las camisas Solo dejen mi comentario nada más en el video Le vamos a mandar una camisa L, M o X, N Las únicas ahí que tenemos, señores Así que para el que quiera, ahí estamos Vamos a seguir aquí Bueno, señores, ya casi está la sopa Ya juro que nos falta echar el pescado Porque el pescado, pues Es más rápido para que irba, señores Ya Voy a echar este stripercito Recién salido del lago, señores Miren Voy a echar cuatro pedazos Porque aquí muchachos me dijeron que tenían mucha hambre Así que vamos a hacer cuatro pedacitos Miren Miren Ahí está Vamos a echar Este lo viene en el agua para que os suelten el bor Y ya casi va a estar la sopa, señores Y ahorita vamos a estar disfrutando La rica y deliciosa sopa aquí con Abraham Fidel Y pues su servidor, señores Aquí Invitándolos a que se suscriban a mi canal, señores Palillo Chacón Ahí me pueden encontrar en YouTube En Facebook también como Palillo Chacón Por cualquier cosa, déjenme un comentario Y no olviden, eh Ya van a estar las camisas para regalarles A quien sea no vendidas, señores Regaladas Ahí estamos Bueno, miren, señores Ya aquí A disfrutar esta rica y deliciosa sopa, señores Aquí está también Abraham ¿Qué onda? Vendamos, mira Gracias de nuevo por la invitación Y aquí andamos ¿Cómo está la sopa? Está rica Sí Riquísima Está ¿Y del? ¿Qué dice? Para ello, ni qué decir Cada vez sorprendes uno más Ahí está Ahí está Ahí está, señores Gracias a Dios Pues aquí estábamos disfrutando Pues ya llevamos unos varios pescaditos ahí Por ahí están Y pues más este que Los estos dos que hicimos ahorita Y ahí estábamos a disfrutar De esta rica y deliciosa sopa, señores No más, señores Ahí con ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Verdad! Ahí estamos Bueno, ya terminando el video aquí En Silverwood Lake, California, señores Estuvo ya rica la sopa Ya nos divertimos Aquí vamos con Abraham Saludos, saludos a todos Y aquí también Fidel También ya pues gracias a Dios Agarramos unos pescaditos ahí Este, entre todos ahí Estuvimos ahí agarrando Gracias a Dios ¿Verdad, Fidel? Agarramos varios Ahí está Gracias a Dios, men Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal, señores Ahí, Palillo Chacón Les voy a mostrar un poquito aquí De la La bonita Vista que hay aquí En el lago, señores Para que puedan venir a A bañarse aquí Pueden venir a bañarse aquí abajo Y a partirse Le dieron la lancha Venirse para acá Para este lado Y Poder pasar con su familia Tranquilos, señores Este campo aquí En Silverwood Bay, California, señores Gracias por estar siempre pendientes De mi video, muchachos Y Gracias por También estar siempre ahí Fieles a mi canal, señores Un saludo para todos Y ahí estamos, señores En un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.